Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 26 de la Irs Divisie de Países Bajos, el MN de Miguel Araujo, igual o sin goles, en su visita al MRE City Football Club, el defensa nacional fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una buena actuación, cortando, despejando, incluso se dio la maña para habilitar a sus compañeros con los balones largos, pero a pesar de que se dejaron estar en el primer tiempo, en el complemento, dominaron a los locales, sin embargo, no pudieron abrir el marcador, con este resultado, el equipo neerlandés se mantiene como segundo en la tabla de posiciones, con 52 unidades en puestos directos de ascenso a la Irs Divisie, en su próximo partido, recibirán, precisamente, al puntero del campeonato, el Bolendam, el 18 de febrero. Luego de que causara revuelo en México, la supuesta renuncia del técnico peruano, Juan Máximo Reynoso, en el Cruz Azul, la manzana de la discordia en esta historia, Jaime Ordiales, que asumió nuevamente el cargo de director deportivo del equipo cementero, salió de inmediato a poner más paños fríos a la ola de rumores por parte de los medios periodísticos aztecas en las últimas horas. ¿Qué es lo real? ¿Presentó Juan Reynoso, sí o no, su renuncia a Cruz Azul? Mira, a mí no me ha presentado absolutamente nada, la realidad es que yo lo vi entrenar, como un profesional que siempre es, y su cuerpo técnico, tuvieron una charla con Víctor, sí, y pues yo lo vi preparando el partido de mañana, que es sumamente importante, y en ese sentido te puedo contestar, ¿no? No tengo conocimiento alguno. Pues bueno, platiqué algunas cosas con él, que hay alguna inquietud, pero no pasó a mayores, yo inmediatamente vi a, yo tuve que salir y vi al cuerpo técnico entrenando y haciendo su trabajo como normalmente lo hacen. ¿Qué es lo que inquieta hoy al cuerpo técnico, Jaime? No te sabría decir, no te sabría decir, yo creo que lo que más le debe inquietar es los resultados del día a día, profesionales están muy metidos en eso, y sí los veo muy entusiasmados con el plantel, es lo que te puedo decir, Leo. ¿Tú sabrías en este momento si él tiene el deseo de irse? Pues no, no te puedo decir porque tampoco lo platiqué con él, Leo. Ok, ok. Es un tema que no te podría comentar. Y cuando todos los equipos peruanos, a partir de esta segunda fecha en la Liga 1, iban a recibir a sus rivales con el aforo indicado por el gobierno, la Policía Nacional del Perú le estaría cerrando nuevamente las puertas del estadio Miguel Grau del Callao, donde el Sport Boys iba a ser local frente a Alianza Lima este domingo 13 de febrero. Y es que en redes sociales se filtró un documento donde la policía del primer puerto le comunica a la erigencia del equipo rosado que el partido frente a los blanqueazules se realizaría sin público debido a que no cuenta con garantías por el estado de emergencia dictaminada en Lima y el Callao, lo que dejó a todos los hinchas chalacos furiosos ya que a menos de 48 horas ya habían agotado el 80% de las entradas que se pusieron a la venta, por lo que la erigencia porteña está tratando junto a los organizadores de la Liga 1 de llegar a un acuerdo con la policía. Lo extraño es que esta disposición de estado de emergencia es también en Lima, donde la U jugó con la San Martín o el Cristal recibirá con su gente al Melgar, y en estos casos la policía no hizo lo mismo, lo que nos lleva a pensar de que es una burda excusa por parte de la PNP del Callao para no querer trabajar el domingo, así que esperemos que este asunto se corrija porque sería el colmo que a nuestro vilipendiado campeonato peruano le sigan poniendo más trabas desde todos los lados. Como se recuerda, el Sport Boys recibirá a Alianza Lima este domingo a las 3 y 30 de la tarde en el estadio Miguel Grau del Callao. Por la última jornada del grupo A de la Copa Libertadores Sub-20, el Sporting Cristal cayó nuevamente goleado por 5 a 1 frente al Caracas de su misma categoría. Como se recuerda, el equipo celeste necesitaba ganar mínimo por diferencia de dos goles, pero lo que encontró fue un equipo venezolano superior desde lo físico y que abrió el marcador a los 37 minutos en pies de Manuel Zulbarán. En el complemento vendría el show de Saúl Guaripara que se mandó con un triplete con el equipo de Jorge Casulo en el piso, fallando en defensa, totalmente desanimados y que solo pudo descontar en pies de una de las promesas de nuestro balompié, Marlon Perea. Obviamente, tras esta dura derrota, el equipo rimense queda eliminado del torneo y antes de que empiecen los críticos de Inodoro que votan todo su hate contra el equipo, del cual no son hinchas, diciendo que para eso van, mejor no se hubieran presentado, solo dan vergüenza. Empezamos por ti, criticólogo de redes. ¿Ya fuiste al estadio? ¿Ya compraste el merchandising de tu club? ¿Ya te hiciste socio del equipo? ¿Al menos pagaste la suscripción del aplicativo de tu disc equipo? ¿No? Entonces, ¿cómo diandres esperas mejoras en las menores de los equipos peruanos si lo que necesitan es dinero para invertir en sus canteras? ¿O cómo quieres que se forme mejor a nuestros jóvenes deportistas si el técnico de inferiores gana un sueldo mínimo? ¿Cómo se capacitan? ¿Cómo nuestros jóvenes serán buenos deportistas si no tienen ni dónde entrenar, con una infraestructura deficiente o inexistente para juveniles? ¿O sea, tu gran aporte es tu comentario despiadado en redes? Ah, pero a la hora de que te pasan el gorrito para que colabores con tu granito de arena, ¿te haces el loco? Esta triste problemática tiene muchas aristas, pero los menos culpables son estos muchachos que salieron a dar la cara con toda la ilusión de su edad, cuando aquí la prensa e hinchas, poco y nada les importó la Copa Generación Sub-18, que en mi canal difundimos fecha fecha. Empezamos entonces por hacer un mea culpa y empujar el carro hacia la misma dirección, porque talento hay en el Perú para mejorar estas presentaciones. Luego de la goleada en el Estadio Monumental de Ate, por 3-0 de Universitario Deportes sobre la Universidad San Martín de Porres, vinieron las repercusiones. El delantero merengue, Alex Valera, dejó sus sensaciones de esta buena victoria. Creo que fue un lindo espectáculo, primera vez que estoy jugando con universitario, con público, y la verdad que es una adrenalina enorme, es hermoso cuando los hinchas están alentándote, ¿no? Es lindo, y bueno, lindo también es ganar los partidos, ahora se viene otro partido que es allá en Lambayeque, y tenemos que sacarlo, ¿no? Mientras que el técnico debutante Álvaro Gutiérrez también dejó interesantes declaraciones luego de la victoria que lo posiciona como puntero absoluto del torneo Apertura. La verdad que me quedé más tranquilo recién cuando metimos el segundo gol. Fue un rival complicado, nosotros tuvimos algunas chances más en el primer tiempo, lamentablemente no las pudimos concretar, y recién cuando metimos el segundo gol fue cuando me quedé un poquito más tranquilo, y donde se abrió un poquito más el partido a favor nuestro. Realmente toqué muy poquito. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volantía nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.